En el transcurso del año 2018, la Guardia Civil detuvo o investigó a un total de 590 personas por delitos relacionados con el maltrato animal. Se llevaron a cabo más de 16.500 denuncias con el objetivo de erradicar las malas prácticas contra los animales. Muchas de las operaciones llevadas a cabo se enmarcan en la campaña Yo si puedo contarlo contra el maltrato animal y el abandono. Una de las últimas actuaciones de la Guardia Civil tuvo como resultado la investigación de 55 personas y la intervención de 233 animales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.